¡Vandura! Gracias muchachos, gracias. Excelente, ¿están prendidos? Que me escuchen los aplausos. Que me escuchen los aplausos. Que me escuchen los aplausos. Que me escuchen tres aplausos. Excelente, muy bien. Pues este video fue un video que nos regalaron los muchachos del grupo. Así que es un video que apreciamos muchísimo y se lo quisimos compartir. Y hoy pues nos toca platicar un poquito de la historia. No sé si puedan bajar un poquito los reflectores para ver si están ahí todavía. Si no se han ido. Como que no alcanzo a ver nada y sí me gustaría verlos por lo menos, verles un poquito las caras. A ver que hay gente ahí. ¿Si están ahí, seguro? Bueno, empiezo con una anécdota que ejemplifica mucho lo que queremos hablar. Había un escritor que no había podido conciliar sus escritos y salió a caminar a la playa. Y a lo lejos se veía un muchacho que estaba como que danzando. Hacía como que estaba danzando, no se veía muy claro. El escritor empezó a caminar, el sol estaba muy fuerte, la marea estaba muy baja y había millones de estrellas de mar. Cuando se acerca con el muchacho, le hace una pregunta y le dice, ¿qué estás haciendo, muchacho? Y el muchacho le contesta, no te das cuenta que el sol está muy fuerte, la marea está muy baja y está matando las estrellas de mar. Y el señor se le queda viendo y le dice, pero ¿no te has dado cuenta que son millones de estrellas de mar? Yo no sé si son millones, le dice, pero por esta voy a marcar la diferencia. Y agarra la estrella y la tira al mar. El señor se quedó sin habla, se fue a su casa, no pudo conciliar sueño, no pudo escribir. Al siguiente día, se fue a caminar en la playa de nuevo, el sol estaba muy fuerte, la marea estaba muy baja y había millones de estrellas de mar. Sin decir una sola palabra, se juntó con el muchacho y empezó a tirar estrellas de mar. Yo no sé, cuando uno viene a contar una historia, cuántas estrellas de mar podemos salvar. A veces parece en teoría que le hablamos a mucha gente, pero invariablemente le hablamos solamente a uno más. A uno más que quiera cambiar, a uno más que quiera superarse, a uno más que quiera ser libre, a uno más que aprecie la libertad, a uno más que aprecie la abundancia. Es uno más que quiera dejar de contaminar, andamos buscando solamente a uno más. Si hoy esta noche en nuestra plática puede tocarte o esta mañana, estamos realmente complacidos. Es uno más, uno más, uno más, es uno más. Este negocio se basa siempre en uno más, una noche más, una noche más, otro CD más, un libro más, otra conferencia más, otra conferencia más. Y cuando menos piensas, calificas esmeralda, sigues y luego calificas diamante. A veces menospreciamos lo que puede pasar en un año, a veces menospreciamos lo que puede pasar en tres años, pero te lo aseguro campeón. Si tomas la decisión hoy, en tres años, tú puedes estar calificando esmeralda perfectamente. Y si tomas la decisión más fuerte y ya estás en camino, bien recorridito, puedes calificar diamante. Bienvenidos y es uno más. Pues muchachos, ya estamos a punto de terminar este super evento que sus líderes prepararon para ustedes. Yo sé que a estas alturas deben de haber muchas emociones encontradas. Espero que le hagas caso a ellas, que utilices tu intuición y que te ayuden a tomar una decisión que pueda cambiar el rumbo de tu vida. Así que yo sé que en las convenciones mucha gente se va a su casa y mucha gente se va a diamante. Así que eso va a depender nada más de ti. Yo por último quiero dar un agradecimiento a una parejita muy especial para nosotros que han sido a nuestros anfitriones. Y que pues la verdad los veo bien complementados y sé que van a ser unos grandes líderes aquí en España. Y quiero darles un fuertísimo aplauso a Ángel de la Calle y a Marga. Gracias muchachos. Gracias. Creo también que aquí como están los semilleros de los líderes, también tienen una semillita que son sus hijos. Y creo que tanto como Kip y Kime Acosta, Ángel de la Calle hijo y Miguel Aguado hijo, tienen un gran legado. Que sean los nuevos profesionistas de este negocio para que ellos siembren la semillita en esos hijos. Eso es lo que yo les pido. Que siembren esa semillita a las nuevas generaciones que son nuestros hijos. Así que muchachos, tienen un gran legado y espero que pasen las fiestas a las nuevas generaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esta historia empiezo que vengo de una familia muy numerosa, una familia muy unida. Una familia que nos queremos mucho, nos apapachamos mucho. El problema de uno es el problema de todos. Somos como una familia piñacti, como le dicen ustedes aquí. Y vengo de una clase media donde yo he visto los principios de mi padre, de gente trabajadora, honesta, responsable. Y esos son los principios y el legado con lo que yo he hecho mi vida en la escuela, en la universidad. Tuve la oportunidad de estudiar una carrera, licenciada en Administración de Empresas. Y estando en una de las empresas más importantes de México que está a su sede en Ciudad Obregón, donde vivimos nosotros, pues ahí tuve la oportunidad de toparme en un pasillo con un güerito ojos verdes. Y cuando me miró, lo miré y pues ahí nos quedamos completamente enganchados. Y pues duramos dos años de novio hasta que decidí casarme. Veía que el güerito ojos verdes no era para cuándo proponerme matrimonio. Creía que me iba a tener de novia hasta la posteridad. Y dije, no, me la voy a jugar. O nos casamos o no nos casamos. Y se lo dije claramente, ¿sabes qué? Si al partir del 1990 no tenemos definido la fecha para casarnos o algo, pues cada quien era a su lado. Ya si no me tocaste, pues ya no me tocaste. Ni modo, el que sigue, ¿no? Pues, ¿qué creen? El güerito ojos verdes desapareció por una semana. Sí, es en serio. O sea, no lo vi en una semana y dije, bueno, me fui de largo con la broma. Ya no me tocaba, ni modo. Y de repente suena el teléfono de mi oficina y de mi escritorio y me dice, te invito a comer. Dije, ya este me va a dar el tiro de gracia. Y pues, ni modo. Entonces, ya fui, muy guapa y todo. Y me dice, nos casamos el próximo año. Perfecto. Entonces, pues ya quedó, ¿no? Efectivamente, nos casamos en octubre del 1990. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Empezamos. Yo seguí ejerciendo mi carrera. Él, trabajamos juntos en esa empresa que te había comentado antes. Y decidió él poner su negocio propio. Y así empezó. Empezó una rutina de recién casados, jóvenes. Que lo único que teníamos en común, pues, era el sentarnos y comer y compartir la televisión. Porque él se la llevaba todo el día en su negocio. Y yo, pues, trabajaba la mayor parte del tiempo. Y en la noche, pues, él es un apasionado del básquet. Él fue uno de, de, un básquetbolista de alto rendimiento en su época de estudiante. Y ha, siempre ha sido su pasión. Entonces, en la noche, pues, yo lo acompañaba a jugar básquet. Y entramos en una rutina, ¿no? Realmente en una rutina hasta que decidimos tener familia. En ese inter, pues, sucedieron dos eventos muy importantes que marcaron el giro de nuestras vidas. En donde yo quedé embarazada y donde se presentó la oportunidad en este negocio. La verdad, para nosotros fue un par de aguas en ese momento. Porque desde un principio yo rechacé esa oportunidad. ¿No? La rechacé completamente. Fueron unos meses muy difíciles dentro de nuestro matrimonio. Pero después entendí por qué no había rechazado esta oportunidad. O sea, por qué había rechazado yo esta oportunidad. Yo he rechazado la oportunidad porque le decían no a mis miedos, a mis temores. Al que dirán, al estatus, porque yo tenía estatus. Oye, vivíamos bien, teníamos casa amueblada, carro, cada quien. También podíamos dar lujo de viajar. ¿Qué estábamos haciendo en un negocito de puerta en puerta? Tú, ingeniero, que tenías un negocio propio. ¿Qué era? Realmente le decía no a algo que yo no conocía. Yo le decía no a un cambio que yo no conocía. Y que no estaba dispuesta a cambiar mi zona de confort. No estaba dispuesta a hacer nada por algo que yo no conocía. Como te digo, fueron unos meses muy difíciles. Entendí que yo no tenía derecho de quitarle las alas a nadie. Y menos a mi pareja. Que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo por mí y por los hijos que venían. Eso lo entendí a lo mejor un par de meses después, pero realmente, y le doy gracias a Dios, de que lo haya entendido. Entendí que tenía que entrar para consolidar este proyecto de vida. Entendí que tenía que entrar para compartir, no para competir en pareja. ¿Que no ha sido fácil hacer el negocio en pareja? Claro que no. Más si Vlad y yo somos completamente diferentes en nuestra personalidad y en nuestra forma de sentir. Pero sabíamos que esto era lo que andábamos buscando y le echamos todas las ganas del mundo. Que Vlad y me llevan 100 libros, que Vlad y me llevan 200, 300 CDs, no importa. Él siempre me ha tomado de la mano, él siempre, nunca me ha dejado atrás, siempre me ha dado mi tiempo y mi lugar y yo se lo agradezco. Si no fuera así, créanme que yo no estuviera en este momento aquí con ustedes. Pues ya se imaginarán, cuando yo entré al negocio, ya estaba un negocio formadito. Vlad y en tres meses había llegado a Platino, a Plata, perdón. A sus tres meses fue su primera convención, se llevó a coma 15 personas, de las cuales 12 todavía se quedan vigentes. Te estoy hablando hace más de 10 años de esta historia. Hoy por hoy son personas, líderes que creyeron en nosotros y creyeron en nuestro proyecto y todavía están en equipo. Se vino, pues se vinieron cosas muy bonitas cuando yo ya me integré al proyecto. Yo tuve que hacer un extra, mucho tuve que hacer para yo poderme adaptar y ganarme un lugar dentro de un grupo que ya estaba formado. Se vinieron tiempos muy padres, se vinieron tiempos de reconocimientos, se vino el pin que antes usaba que era Perla, se vino el pin de Esmeralda. Y también se vino una crisis muy grande en México. Con ese pin de Esmeralda realmente se vive y se come y se viaja muy bien. Y a veces pensamos que ese pin de Esmeralda trae un doble filo, ¿no? De que en el caso de nosotros entramos a una zona de comodidad. Porque se ganaba bien, viajábamos mucho, nos invitaban para oratorias. Y entramos en esa zona de confort. Y esa zona de confort nos llevó un par de años. En el pin de Esmeralda se nos cumplieron los sueños por los que habíamos entrado. Y decíamos, bueno, pues ya la hicimos, ¿no? Y nos quedamos así. El líder, nos quedamos quietecitos. Nos quedamos quietecitos. Se vino, es lo que te comenté hace poco, lo de la crisis en México. Y la verdad, destruyó mucho los negocios de México. Y había un soñador. Había un güerito, ojos verdes, que nunca dejó de soñar. Que tenía una visión que él estaba viendo siempre más allá de los que muchos no alcanzábamos a captar. Daba planes, daba planes, viajaba, viajaba. Reunía a los líderes, le decían, muchachos, no dejen de soñar. No dejen de aprender y crecer porque va a llegar una segunda ola y que los agarre preparados. Y así se la llevaba. Y así se la llevaba todos los días. Llamadas, teléfonos, muchachos, no dejen de soñar. No dejen de aprender y crecer porque va a llegar una segunda ola y que nos agarre a todos preparados. Yo llegué. En algún momento de mi vida les dije, él los está, les está mintiendo. No es cierto eso, eso se acabó. Sin embargo, en el fondo de mi corazón yo sabía quién tenía de líder, a quién tenía de soñador a mi lado. Y yo sabía que en el fondo algo él veía que nadie, nadie le alcanzaba a ver. ¿Y qué creen, muchachos? La segunda ola llegó a México y se reventaron muchos pinjes. Se reventó el pin de diamante de nosotros. Se reventó el pin de diamante de Mario Rodríguez. Y hoy, el 31 de agosto, rompe un pin, Lauro Isaura Hernández de México. Se han reventado también muchos esmeraldas, platinos, como no tienes idea. Nada más por un soñador. Por un soñador. Que creyó más en nosotros. Y todo eso fue una realidad. Entendimos que el llegar a diamante es un proceso. Y dentro del proceso a diamante, así como fue nuestra calificación de esmeralda, también está el proceso de nuestros hijos. ¿Sabes? Ellos también pagaron su precio. El estar nosotros a miles y miles de kilómetros fuera de ellos y saber que estaban enfermos. El pagar su precio y a veces al no poderlos acompañar en sus graduaciones. Y es duro, la verdad que sí, y que es duro. Pero teníamos, teníamos una visión y creemos que el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es de una pareja soñadora. Que ha luchado por sus sueños hasta las últimas consecuencias por el bienestar de ellos. De una pareja que tenía mucha responsabilidad de muchísima gente que ha creído en ellos y que el éxito mío iba a ser el éxito de ellos. Creo y estoy segura que ese es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Tenemos tres hijos maravillosos, tremendos. Ya los vieron en el video, este video que vieron hace dos años, ya andan muy greñudos todos. Es Blavi, el mayor, que el próximo mes va a cumplir 14 años, imagínate, ya un adolescente en casa. Luego Paulina, que es la tremenda Paulina, de ocho años. Y nuestro pequeño Sebastián, que es nuestra adoración de cinco años. Así que, pues por ellos han sido nuestra fuerza, nuestro impulso para podernos mantener en este negocio. Pues en el proceso de amante llega el pin esperado, el pin de diamante. Y con ello se abre una gran caja de Pandora. No de Pandura, de Pandora. ¿No? Sabemos que aquí no acaba todo. Tenemos nuevos retos, tenemos nuevos sueños, tenemos nuevos fines por alcanzar. Y fíjate que ya no lo usamos por el dinero, sino ya porque sabemos que lo podemos lograr. Y que sabemos que si nosotros lo hacemos, ustedes también lo pueden lograr. Algo muy importante, el llegar a diamante, hemos aprendido que no hemos llegado todavía. Estamos en el proceso de no perder esa humildad, de que tú nos veas ahí sentados enfrente, con pluma y lápiz, siempre con cualquier orador que pueda estar, porque cualquier orador nos va a enseñar una palabra, un gesto, una expresión, cualquiera. Estamos en ese proceso, queremos ser unos líderes de calidad, que seamos congruentes con lo que estamos diciendo y con lo que estamos haciendo. Estamos en el proceso de aprender, crecer y cambiar. Ese, ese legado lo vamos a tener siempre, porque el momento que tú dejas de aprender y de crecer, dejas de cambiar. Y ya no va a ser de nada todo lo que hiciste anteriormente. En este negocio, pues nos ha dado la oportunidad de viajar. La verdad que estamos muy agradecidos de este negocio, lo queremos mucho. Sí es cierto que le hemos dado mucho a este negocio, sí es cierto. Pero ya estamos recibiendo mucho, mucho más de lo que nosotros creíamos que podíamos esperar de este negocio. Nos ha dado la oportunidad de viajar. Nosotros conocemos aproximadamente como unos 18 países en los últimos 10 años. Imagínate yo que pensé que nada más viajaba a Estados Unidos, porque soy en frontera. Y ahora conocer a 18 países, 18 culturas, 18 amistades que dejas en diferentes países, realmente es espectacular. Cumplir los sueños, nuestros sueños, y cumplir el sueño de mi padre, que quería conocer Cuba. Y le dimos la oportunidad de llevarlo a Cuba. Tú lo hubieras visto. Mi padre tenía como 70 años y tiene una capacidad de asombro de un niño de 5 años. Lo hubieras visto. Eso te lo llevas en tu mente el resto de tus vidas. El poderlo llevar a Las Vegas, que él quería conocer Las Vegas, y verle, como te digo, la cara de asombro de un niño de 5 años. Eso no tiene precio. El poderle dar, el negocio nos ha dado la oportunidad de poderle dar a nuestros padres una mensualidad fija. Que ellos no tengan que preocuparse por nada. Y eso lo estamos haciendo desde hace más de 6 años. El darle todas las vitaminas que ellos necesiten. Que tengan una mejor calidad de vida el resto de sus vidas. Eso me lo ha dado este negocio. A nuestros hijos, el poderlos llevar a Disneylandia, que es realmente donde ellos disfrutan. El poderlos llevar varias veces a Orlando, a Disneylandia. El poderlos llevar a un crucero, que ese fue uno de los primeros sueños de llevar a mis hijos a un crucero. El poderlos ver cómo disfrutaban en el crucero, que parecían peces en el agua, ahora sí que decimos con ese dicho. El darnos la oportunidad de ir a centros de recreo, donde hay unas albercas espectaculares, como tipo olas y todo eso. Ellos pueden ya sentir las mieles de este negocio. Ojalá que lo puedas imaginar, la verdad. El ayudar a mucha gente que no nos los han pedido, pero que sabemos que le podemos ayudar y lo hacemos. Lo hacemos con mucho gusto. La verdad que sí. El estrenar casa. Tenemos una casa espectacular, que ojalá la puedan conocer. Grandísima, con alberca, con espacios grandes, con ventanales grandes. Realmente es una casa preciosa, diseñada completamente por nosotros. Tener la seguridad, que ya no vamos a tener ningún problema financiero en el futuro. Que nuestra seguridad financiera está asegurada por el resto de nuestras vidas. Ojalá te lo puedas imaginar. El poder invertir en bienes raíces, hoy por hoy, tenemos muchas opciones. Y eso te lo ha dado el negocio. ¿Te han sido 10 años en el negocio? A lo mejor se te hace mucho tiempo que alcanzamos diamante en 10 años. Pero ¿sabes qué? Es relativamente muy poco tiempo. Si tú como empleado tienes más de 20 años trabajando y no alcanzas tu libertad financiera, o tú que tienes un negocio propio y no tienes una inversión y no estás a la altura de las nuevas inversiones de hoy en día, no vas a alcanzar tu libertad financiera. 10 años, relativamente es muy poco tiempo. Si yo te pudiera dejar un mensaje el día de hoy, te diría que este negocio es de valientes, de los que se atreven a hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Que seas persistente, porque la persistencia al final paga. Te diría que este negocio no tiene fecha de caducidad. Tú lo puedes hacer cuando tú quieras. Pero una cosa que te digo, el tiempo no perdona. Te diría que ser diamante es un proyecto de vida para toda la vida. ¿Alguien alguna vez me preguntó, ¿vale la pena llegar a diamante? Sí, ha valido la pena llegar a diamante. Y también ha valido la pena poder estar con una persona, con un soñador, que a mí me ha enseñado a soñar. Y Gladys, que yo, yo la verdad quiero, quiero dar gracias a esta persona que está a mi lado, que me ha enseñado a soñar. ¿Sabes? Yo me he rajado más de 10 veces en este negocio. Y él me ha dado más de 10 razones para seguir. Por eso, le doy las gracias por cuidarme, por amarme, y por hacerme sentir la persona más importante en su vida. Gracias, David. Muy bien. Pues, tremendas palabras. ¿Están emocionados? Sí. Pues mira, nosotros ahorita traemos el nivel de emoción bien alto por ver todo lo que está pasando y lo que está sucediendo alrededor de nosotros. así que si ves que lagrimea uno es precisamente por ese nivel de entusiasmo que traemos. Ahorita pasa un perro por un lado y mira un perro y empezamos a llorar. ¿No? Lo que sea nos hace llorar ahorita. Eso es muy rápido el nivel de emoción que traemos. No sabemos qué está pasando. Y muchísimas veces soñamos esto que está pasando y lo estamos viviendo y no nos damos cuenta que lo que habíamos soñado lo estamos viviendo hasta que no nos ponemos a pensar que los sueños se hacen realidad. Hoy pues nos toca hablar un poquito de la historia. A mi esposa no le gustaba hablar, pero mira, ya se llevó una buena parte del tiempo ahí. Es decir, te vas a hacer milagros. Y pues, como dijo Jesús, yo también vengo de una familia numerosa. Mi padre me vendió la idea de que había que trabajar mucho, estudiar mucho para terminar una carrera y así tener asegurado un futuro. Yo le hice caso, terminé la carrera, terminé una carrera de ingeniero civil y ayer que Alfredo hablaba de cómo él había escogido su carrera. Yo también estuve, también estuve una, una, mi carrera fue algo muy similar a la de él, a la hora de elegir mi carrera. Yo fui basquetbolista de alto rendimiento desde muy joven y cuando terminé la preparatoria me fui a los Estados Unidos a estudiar y luego de ahí me ofrecieron en el Tecnológico de Sonora una beca y esa beca incluía la, incluía una mensualidad que para mí era muy buena y este, venir de clase media, tener una mensualidad, tener un dinerito ahí más para tener pagado todos los estudios, representaba mucho para mí. Y entonces me llamaron a jugar y me dijeron, pues tienes que estudiar algo. ¿Y qué hay? Dije yo, no, pues ahí me pusieron las, 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 las carreras que había. Y yo dije, pues una que tenga muchas matemáticas y entonces empezamos a ver los planes de estudio y la que tenía muchas matemáticas era la, la, la ingeniería civil. Así que yo, ahora tengo un título de ingeniero civil, no soy, pero tengo el título. No fui a la escuela, nunca entré, me la pasé bien. Y este, yo me la pasé jugando, tengo un título, ahí mi madre dice que tiene, pues dice que soy ingeniero civil. Así como mucha gente, no sé si usted conozca gente que tiene el título de empresario independiente. ¿No? Pero nada más tiene el título, no hace nada, ¿no? Se registran, compran el título y ahí se queda mucha gente, ¿no? Y dice que yo soy empresario, empresario, pero nada más tiene el título, pero no hace nada. Y este, voy a tratar de, de, de resumir la historia, la traigo escrita para que no se me olvide. No, no para que no se me olvide, sino para tocar los puntos más, más, este, importantes. Y bueno, pues ya ahí estando en la carrera, mi primera sorpresa al terminar mi carrera es que no había trabajo para mí. O sea, existe demasiada oferta y poca demanda. Por eso hoy los profesionistas, muchos de los profesionistas trabajan en algo de lo cual no estudiaron. Precisamente porque existe mucha oferta. La oferta y la demanda rigen los precios y los salarios. Entre más oferta, los precios y los salarios también bajan. Por eso hay que estar listos en buscar alternativas. Si hoy tú vienes como, como empleado y ves que hay mucha oferta de tu empleo, tienes que estar listo que por eso te están pagando lo que te están pagando. Cuando yo fui a pedir trabajo, duré como dos años sin conseguir trabajo, tocando puertas. Y bueno, pues de ahí en la universidad me dijeron, bueno, pues como no tienes trabajo, pues ponte a estudiar una maestría para seguir jugando. Bueno, pues ahí yo estoy estudiando una maestría de administración para poder seguir jugando, seguir siendo elegible en el deporte. Y un día alguien me llama a una empresa que se llamaba, en México se llamaba Bachoco. Y en esa empresa había una persona que le gustaba mucho el básquetbol. Y él dijo, mira, no ocupamos un ingeniero, necesitamos un básquetbolista. ¿Tú sabes jugar? Sí, yo, sale, contratado. Vamos a hacer la paramaya de que te contratamos como ingeniero. Y así empecé yo trabajando. Mi título de básquetbolista me sirvió para conseguir un trabajo de ingeniero. ¿Qué suave, no? Y ahí estaba yo, este, bueno, pues como era una empresa privada, realmente tuve que aprender un poquito de la ingeniería. Me hice muy amigo del ingeniero, este, el jefe del departamento. Me hizo rápido su empleo de confianza. Y entre más confianza me tenía, más trabajo me daba. Ah, para confiancita, ahí que vieron entre mí. Y, este, y así empecé yo, este, en mi carrera, mi, 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 mi trabajo profesional. Y trabajaba como le hace todo el mundo, de gallo a grillo. Desde muy temprano a muy noche. Mientras estaba soltero, todo estaba perfecto. Pero como dijo también, este, Regina ayer, que todos los ciclos se tienen que cumplir. Y estaba recapacitando en lo que decía. Y es cierto, a mí también me dijo, bueno, me dijo, pues ya, ya tengo carrera, ya tengo profesión. Pues ahora, ¿qué sigue, no? Pues bueno, pues sigue casarse, ¿no? Y todo está bien hasta que te casas. Tú sabes que el matrimonio es difícil, ¿no? Nada más los primeros 100 años son difíciles. Los demás son fáciles. Y ahí está, bueno, pues empiezas un matrimonio. Nos conocimos, ahí como te dijo Susan. Y, este, bueno, pues la historia del matrimonio, pues ahí compras casita, te vas embarcando, te endeudas. Mira, mi luna de miel fue inolvidable. Duré como 5 años pagándola. No se me olvidaba, cada vez que me llegaba el trayecto de esa, de que viaje ahora y pague después. Pero, ¿qué es eso? De que, ¿qué hice, no? Para tener tanto agobio de tener que estar pagando. Viaje ahora y pague después. ¿Usted conoce ese, ese, no? Pues ahí estábamos en la rutina. Y yo empecé a cuestionarme mi identidad. Empecé a preguntarme si no había otra cosa diferente que hacer. Y te digo la verdad, este, para entonces ya me ha puesto un negocio. Que el empleo se había acabado. Hubo un recorte, ahí quedé yo. Conocí lo que es el aislamiento de la vivienda, los imprimibilizantes. Y ahí puse un negocio. Y en este negocio todos los días me preguntaban. Si no había otra cosa más que hacer, más que trabajar. Trabajaba de gallo a grillo todos los días, metiéndole muchas ganas. Y diciendo, pues, no habrá otra cosa que hacer más que trabajar. O sea, empecé a cuestionarme si la vida tenía que ser de esa manera. ¿No? Y la verdad, las cosas, es que ya me estaba acostumbrando a la rutina. Me estaba acostumbrando a la rutina. Cuando salía de mi trabajo, siempre dudaba si ir a mi casa o a ver de dónde me iba. Como que no estaba totalmente seguro de lo que estaba haciendo. Y un día recibo una llamada de alguien, me invita a una reunión. Esa persona era de mi confianza. Fui a la reunión y me explicaron el plan. No soy muy inteligente, pero no tuve que pensar mucho tampoco. O sea, en la primera reunión no tuve que pensar. Entré por un solo concepto. No tenía nada que perder. Había cero riesgos. Y esa fue la razón por la que me metí. Cero riesgos. Después hay una segunda decisión. Pero la primera decisión fue, no tenía riesgos. Mi segunda decisión fue cuando me enteré de que dentro del negocio había lo que se conoce como el ingreso generativo. El ingreso acumulativo o el residual. Y eso fue lo que me atrapó dentro del negocio. Pero mi primera decisión fue porque no tengo nada que perder. ¿No? Yo tengo un amigo, se llama Javier Martínez Castro. Javier Martínez Castro maneja una filosofía muy, muy avanzada. Y un día le expliqué el plan. Y se me quedó viendo y me dijo, está bueno tu plan. Me dijo, me voy a meter. Y si no funciona, pues me salgo. Y me dijo, pues sí, le dije, te sale, no hay nada que perder. ¿No? Y hay gente que cuestiona mucho y le da miedo el trato por los escasos 100 dólares. No dándose cuenta que cualquier negocio necesita mucho más dinero. Así que, ahí estoy yo. Me dan el plan de donde yo mismo me inscribo. Y de donde me dan el plan a mi casa. Todavía no había empezado y yo ya me estaba saliendo. Todos tenemos dos tipos de nanitos negativos. Los tenemos aquí, ¿no? A veces unos positivos, otros negativos. Hay gente que los tiene negativos los dos tipos telefónicos. Por un lado me iba diciendo, mi nanito negativo, diciendo, estás loco, o sea, tú eres ingeniero, no sabes hablar, no conoces a nadie. A mí en el plan me dijeron, nomás que ten cuidado con tus amigos. Tus amigos inmediatamente te van a querer robar tus sueños. Y yo rápido pensé, yo ni amigos tengo, no tengo problemas. Así que yo esto lo tengo descartado. Entonces mi nanito negativo me empezó a decir que estaba mal. Y el lado positivo me decía que estaba bien. Bueno, voy con mi nanito negativo. Diciéndome, estás loco, eres ingeniero, no sabes hablar, no tienes autoestima elevada. Tú nunca has tenido relación con la gente. Yo era aquel deportista que salía, jugaba en la cancha y me iba. O sea, no tenía mucha relación. Un poco introvertido. Y luego llego a mi casa, le explico a mi esposa, la persona con la que he decidido hacer nuestra vida. Estoy explicando una oportunidad para vivir mejor, para sacar un ingreso extra. Y a partir de que le explico el negocio a mi esposa, parece que ahí le pegó en bolia. O sea, a partir de ahí me empezó a voltear la cara de la cabeza y me vivió así la cara de la chueca. Y duré más o menos como unos 7 o 8 meses en tratarla de persuadirla. De persuadirla que este negocio era bueno. Bueno, y obviamente pues ya te contó la historia, poco a poco ella se fue convenciendo. Y hoy pues la historia está que un día decide entrar. Cuando ella decide entrar las cosas se facilitan. Hay mucha más comunicación. Empezamos a entendernos. Para entonces nuestro matrimonio se había puesto en estrés. Y empezamos a chocar con mucho de lo que estábamos viendo. Yo empecé a leer mucho. Y yo aprendí rápido en el negocio. Un concepto que te lo regalo. Que dije, mientras me muevo, escucho. Y mientras estoy parado, leo. Y entonces me convertí en un aprendiz. Y ese aprendiz grabé una frase en mi casa. Y esa frase decía, vivir es aprender. Si no estás aprendiendo, estás muriendo. Vivir es aprender. Si no estás aprendiendo, estás muriendo. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí... A partir de ahí me convertí en un... En un... Escuchar cintas. Escuchar cintas. Cintas, 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 cintas. Libros, 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 cintas, libros, libros, libros. Y yo entendí rápido que el líder tenía que leer más que nadie. Y el líder tenía que aprender más que nadie. Y el líder tenía que aprender más que nadie. Cuando... Cuando Luis Posta, eso nunca lo he contado. Falleció. Se me fue uno de mis grandes héroes. Y yo entonces... Me nació un sueño cuando el negocio empezó a caer en México. Y esta es la primera vez que lo voy a compartir. Y yo dije... Yo voy a ser el costa de Latinoamérica. Yo voy a ser el costa de México. Y... Muchas gracias. Gracias. Y ese sueño... Este sueño lo tuve alimentando siempre. Así que me tuve que educar. Y me tuve que... Tuve que crecer y tuve que cambiar. Porque yo veía la experiencia. Cómo manejaba el escenario. Veía cómo manejaba su información. Cómo manejaba la... 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 La autoimagen. Lo del sueño. Y entonces yo empecé a trabajar. Y a leer la autoimagen. El sueño. La actitud. Que era todo el desarrollo que tenía que tener. Y yo tenía ese sueño. Y resulta que ese sueño me empezó a... A entrar en mi corazón. Y empecé a creer que yo un día mañana iba a cambiar masas. Y empezar... Y empezar a... Empezar a cambiar grupos. Y hoy es interesante. Es interesante escuchar a gente cuando te habla por teléfono. Y me dicen... Las cintas que más me gustan son las tuyas y las de Luis Costa. Y entonces digo... Mira qué interesante cómo es el sueño. Hay gente que la vas tocando... A través del tiempo con los CDs y con la lectura. Con los CDs. Y la gente te dice esto. Y tú dices... Mira... Ese era mi gran sueño. Yo te lo puedo compartir porque yo sé que tú admiras y respetas a ese gran líder. Te lo puedo compartir. Y es la primera vez que lo comparto en un escenario. Y sé que a mi esposa le había dicho. Pero yo sé... Ese era un sueño que yo tenía. Muy interno. Y derrumbó mi casa. Empezó a entrar un enanito negativo. Y entonces mi esposa se pone negativo. Y luego empiezo a agarrar el teléfono. Y no sé qué empieza a pasar en mí. Que ahora le tengo miedo al teléfono también. Quiero hablarle a mis amigos y le doy vuelta a mi teléfono. Y llamo por teléfono. Ay, qué sabe que no está. Digo, y cuelgo. Y digo, pero qué es eso. O sea, en qué negocio me metí. Al principio no comprendía la magnitud. Así que tuve que informarme y tuve que educarme. Puse esa frase que te digo. Y empecé obviamente a eliminar mis miedos. Hace poco me encuentro con un amigo. Y este amigo tuvimos el mismo escenario. Tuvimos la misma carrera. Tuvimos en el mismo medio ambiente crecimos. Me paré, estaba en un auto parado en un semáforo. Me paro a un lado de él. Y él traía un carro todo. Pues lo que después llamaron un carro. Pues un auto así y todos esos amolados. Y luego me paro yo en mi carro elegante ahí un ladito. Y digo, bueno, ¿y cuál será la diferencia si él y yo estudiamos lo mismo? Venimos del mismo medio. Venimos de la misma clase. Todo es igual. Y entonces bajo, estaba muy atento a él, no me veía. Bajo mi vidrio y veo lo que estaba escuchando. Y estaba escuchando una canción que dice, rata de dos patas. Rata de dos patas. Y estaba empezando a hablar echándole a la gente. Y luego subo el vidrio y digo, ah, ya sé cuál es la diferencia. Lo que él escucha y lo que yo escucho. La diferencia entre él es lo que yo escucha contra lo que yo estoy escuchando. En una convención cambió todo mi vida. Yo ser ingeniero, nunca había, el mayor reconocimiento que yo había tenido era que nos habían denominado a tres personas el jugador de la década. Nos habían dado un trofeo en un auditorio de este tipo. Pasamos por un lado, el rector nos recibió, nos dio una placa. Y esa placa me la llevé. No sé dónde quedó esa placa. Ese era mi mayor reconocimiento en el deporte. Y un día me invitan a una convención. Yo escuchaba los placeres de la convención y decía que era magnífico. Convencí a mi open que teníamos que ir. Y fuimos a la convención. Y ahí en esa convención fui tocado. No necesité más convenciones. Solamente fui una. Fui muy inteligente porque dije, aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. Y aquí hay mucho billete. Algo bueno tiene que ver detrás de todo esto. Y entonces vi a varios oradores. Uno de ellos fue Ángel de la Calle. Y Ángel de la Calle dijo una frase que para mí me cambió totalmente mi vida. Dijo, la diferencia entre tú y yo, que tú estás ahí arriba y que yo estoy aquí abajo. Si tú algún día quieres ser diamante y quieres tener mi estilo de vida, se llama información, dijo. Educación. A partir de entonces, yo apunté ahí que lo que necesitaba era información y crecer y cambiar. Así que yo entonces compré la idea de Ángel de la Calle. No lo conocía. Y dije, algún día seremos amigos de ese señor. Algún día lo conoceremos. Y hoy tenemos el privilegio de poder compartir escenario con ellos. Poder compartir su grupo con ellos. Es interesante. Así que un fuerte aplauso a la persona que nos invitó a esta convención. Fui a la convención y en esa convención subieron unos diamantes. Esos diamantes tenían tres hijos. Y los tres hijos presentaron y él dijo esto. Ayúdenme a recibir a mis nuevos tres diamantes. Yo para entonces no tenía hijos y pasaron los tres diamantes y pasaron tres hijos. Y yo ahí mismo puse un sueño. Que un día yo voy a tener tres diamantes en mi organización. Igual que los tenía él. Porque me había sido tocado por una familia. Yo venía de una familia numerosa, disfuncional. Los siete hermanos totalmente desunidos. Y me había casado con una esposa que tenía una familia unida. Totalmente integrados. Y yo digo, en el fondo yo andaba buscando eso. Una familia integrada. Así que esa convención fue mágica porque yo entendí que la persona que estaba siendo reconocida, yo sin conocerla estaba siendo tocado y estaba llorando igual que todo el mundo. No quería voltear para los lados porque me daba vergüenza que yo estaba llorando. Pero mi vecino estaba llorando y el de un lado también estaba llorando. Y yo dije, ah, que es una huela de chillones. Todos lloran. No hay problema, aquí no se puede llorar. Y entonces empecé, me tomó ese sueño. Decí, ¿sabes qué? Algún día voy a ir a, a un día yo voy a poder ser rodador. Voy a poder compartir. Voy a poder trascender en la vida de otros. Así que fui con ese sueño a mi casa y mi esposa todavía seguía enojada porque el negocio no lo quería. Yo no sé cuántas convenciones necesito, muchachos. Pero apúntate para la próxima convención. Agenda tu convención. La única forma de poder seguir continuando con el crecimiento, que tiene que ser continuo, es agendando la convención. Agéndala. Pon la fecha y sabes qué, pula la fecha. Y que todo gira alrededor de eso. Yo rápido aprendí eso. No, no tuve eso, soy, soy, no soy muy inteligente como te digo, pero, pero tampoco soy tonto. Dije, ¿sabes qué? Se trata de agendar, lo voy a poner. Es como cuando compras un boleto de avión. Si tú vas a salir de viaje, lo primero que necesitas es tener tu boleto de avión. Y si tienes el boleto de avión, vas a salir de viaje. Así de sencillo. Si tú quieres ir a la próxima convención, apúntala. Quierete, por favor. Si hoy no tienes los resultados que quieres tener hasta el día de hoy, apúntate. Asegura tu primer círculo. Ven tú primero y asegúrate que mucha gente vendrá detrás de ti. Tú eres el ejemplo de tu grupo. El negocio es duplicación. Acuérdate de eso. Rápido aprendí eso. Nosotros mismos agendamos la próxima convención. Para entonces, mi esposa tampoco quiso ir a la segunda convención. Necesitamos tres convenciones para poderla convencer. ¿Está bien? A lo mejor tú tienes la fortuna de tener a tu señora a un lado y pues qué bueno que la tienes. Yo sí tuve ese problema de tenerla hasta que agarré el cinto y la empecé a... La un día tuvimos que platicar. Y le dije que lo único que estamos haciendo es buscando tu libertad. Y así llegamos a un acuerdo. Estoy contra el tiempo. Así que fui a la convención. Yo quería ser orador. Quería trascender. Y llegamos a Esmeraldas. Y ahí nos quedamos en Esmeralda un buen rato. ¿Usted conoce esta historia? Hay platinos fundadores. Platinos jurásicos. Platas. Alguna persona me dijo, no, 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 yo estoy al 15 jurásico. Hace mucho que tengo el 15. Entre el 15 y el 9 ahí ando y le digo. Ahora, yo te digo una cosa, campeón. Yo he visto este negocio por muchos años. Y he visto circular mucha gente. Y he visto mucha gente irse. Y he visto mucha gente quedarse. Una cosa sí te digo. A mí me puedes aplaudir por haberme mantenido en un nivel Esmeralda. Que tenía el pin. Nada más el pin. Pero yo creo que el mayor respeto que tenemos que tener es por aquella persona que se ha mantenido en el negocio. A pesar de las circunstancias y a pesar de no ganar nada. Estar al 3, estar al 6, estar al 9. Y seguir viniendo por fe a este negocio. Yo creo que a esa gente hay que aplaudirle. Teníamos fe de que el negocio iba a cambiar. Teníamos fe de que habíamos estudiado los mercados. Habíamos visto cómo se comportaban los mercados. Lo que había pasado en México y en Latinoamérica no era algo que tenía que permanecer de por vida. Te digo algo. Nada en la vida es permanente. Nada en la vida es permanente. Y tanto el éxito como el fracaso es una acumulación de malas decisiones o buenas decisiones. Si hoy tú quieres tener éxito y quieres empezar a cambiar realmente tu vida. Necesitas una decisión. Y complementaría la práctica Rafael Ayala diciendo la decisión. Para mí es cortar. Para mí es eliminar, cortar, dejar el pasado atrás. Para mí eso significa decisión. La mayoría de la gente no avanza porque siempre está viendo el pasado. Al estar siempre viendo el pasado y quejándose del pasado no puedes ver el futuro. Tienes vista pero no tienes visión. El mayor error de la gente es estar siempre pensando en el pasado. El pasado no determina tu futuro. Punto. Y se acabó. Necesitas tomar una nueva decisión. Cortar, dejar atrás. Nosotros tuvimos que dejar atrás, empezar a estudiar los mercados. Nos dimos cuenta que podía ser posible volverlo a crecer. Y la historia se dio. Empezamos a soñar. Lo pusimos en la mente. Y un día calificamos diamantes. Y un día llegamos al nivel. Y un día se vinieron otros pines. Y la historia continúa. Deja tu pasado, campeón. Corta tu pasado. Lo que hayas hecho hasta el día de hoy no significa nada. Vamos empezando hoy de nuevo. Tomando una nueva decisión. Y sabemos que el negocio viene con una nueva ola. Una nueva generación de empresarios profesionales. Cosas tanquiles que hemos obtenido el negocio. Pues tenemos libertad. Tenemos ciertas opciones. A mí la gente cuando me dice, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Pero yo le digo, mira, en la mañana no hago nada. En la tarde reviso lo que hago en la mañana. Y en la noche me dedico a hacer esto. Ese es mi trabajo. Tenemos opciones. Tenemos carro nuevo. Tenemos carros de lujo. Tenemos cero deudas. Tenemos flujo de efectivo. Tenemos viajes. Podemos tener opciones. Son las cosas tanquiles. Yo creo que el mayor error del negocio es medir las cosas tanquiles. Quizás lo más importante que tiene el negocio son las cosas intangibles. Las que no se ven. De las cosas intangibles es que tenemos amigos alrededor del mundo. Tenemos mentalidad de prosperidad. Tenemos mentalidad de abundancia. Tenemos la capacidad de soñar. Tenemos, este... Nos damos cuenta de las situaciones. Y podemos aceptar cuando cometemos un error. Antes con la arrogancia no nos dábamos cuenta. A mí el principio básico que más me ha enseñado este negocio es darte cuenta de tu situación. El problema del alcohólico es que no acepta que es alcohólico. Y mientras no acepta no puede cambiar. Y en este negocio te da la posibilidad de estarte dando cuenta de tu situación. El decirte que no tienes conflictos con tu esposa sería mentirte. Hoy tenemos conflictos pero te das cuenta cuando cometes un error. Te das cuenta. Antes no te dabas cuenta. Hoy puedo platicar con mis hijos y puedo equivocarme con mis hijos. Y a veces les puedo gritar. Y me estoy dando cuenta que les estoy gritando y les puedo pedir disculpas. Decirles perdón por haberte tratado de esa manera. Antes no me daba cuenta. El gran privilegio que tiene este negocio es que te das cuenta. Aceptas tu realidad. Mientras tú no aceptes tu realidad difícilmente puedes cambiar. Y tú digas en tu casa, llega a tu casa y dices Bueno, voy a poner los pies en la tierra. Acepto mi realidad. Escríbele. Anótala. Ya que notas tu realidad empieza a pensar que es lo que quieres conseguir. Y esa es la forma como vas a poder cambiar. Mis hijos saben que tienen un padre y una madre que tienen un concepto básico muy arraigado. Es que tener palabra. Tener palabra que se puede cumplir. Son dos palabras maravillosas en el ser humano que se han perdido a través del tiempo. El compromiso y tener palabra. Si hoy la gente puede confiar en ti porque tienes esos dos compromisos, te aseguro campeón que vas a crecer. Pero tienes que tener palabra de hacer lo que dices que vas a hacer. Tener palabra. Ese sería mi mayor legado para mis hijos. Mi mayor reconocimiento para mis hijos. Que me respeten no por lo que tengo. Que me respeten no por la casa que tengo ni por el dinero que he conseguido tener. Que me respeten y que me admiren y que sea el héroe de mis hijos porque vean a un padre que tiene palabra. Es decir, que va a empezar una cosa y terminarla. Hoy tenemos tres hijos. Colérico los tres. Son bien acelerados. Primero se llama Vladimir, como dijo mi esposa. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué le pusiste Vladimir? Pues ¿cómo quieres que le pongas si sos mi hijo? Le digo. La segunda se llama Paulina, la princesa de la casa. Y tenemos un tercer hijo. Si te das cuenta, la diferencia de edad es que te vas a dar cuenta que mi esposa quería quedarse en dos. Yo quería cinco y me completaron una quinteta de básquet. Y estuve yo trabajando mucho en dar el plan para tener un tercero. Y ella no quería y yo seguía insistiendo, dando el plan y dando el plan y dando el plan. Y tú sabes que el plan, al tarde que temprano es ley de los promedios, va a salir. Para entonces, campeón, nos llegó un hijo maravilloso a nuestra casa. Nos llegó el hijo más maravilloso que puedes tener en una familia, que se llama Sebastián. Y siempre lo hablo porque él ha traído un brillo muy especial a nuestra casa. Es el último, el menor, y nos estamos bien complacidos. Y nos sorprende su inteligencia, nos sorprende todas las cosas que nos dice a la edad de cinco años. Yo digo, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos seguido dando el plan? No llega el Sebastián. Como dice, como dice Flora Romero, en su cassette, tu gente te está esperando. La gente que tú estás buscando te está esperando. Tus diamantes que tú estás buscando todavía no han nacido. Van a llegar, pero tienes que seguir dando el plan, campeón. Sigue dando el plan y mañana aparecerá aquel soñador que cambiará el rumbo, el rumbo de tu negocio. Sigue dando el plan, sigue dando el plan, sigue dando el plan. En alguna ocasión, mi esposa me enseñó una foto y me dice, ¿qué ves en la foto? Y luego le digo, pues la foto, está bonita la foto. Y me dice, no, dice, vela bien. Y le digo, por primera vez noto la edad. Esa campeón. Y no te das cuenta que el tiempo pasa. Y entonces empecé a observar bien la foto y me di cuenta que mi cabello se me estaba cayendo. Y me di cuenta de una arruguita y dije, ¿sabes qué? El tiempo no pasa en balde. El tiempo se va, el tiempo que puedes compartir con tus hijos, se te fue. No tardes más en tomar una decisión. A mí me invitan a jugar básquetbol y el entrenador que yo tenía, me tiene tanta fe que me invitan a jugar con los muchachos. Y un día me invitó a jugar. Y ahí estoy yo, ¿no? Cuando el juego se empezó a poner difícil, me la empezaron a pasar y yo me acomodaba. Y porrún le encestaba. Y porrún le encestaba. Y los de afuera, los muchachos de afuera, le empiezan a gritar a los de adentro. ¡Pásensela al viejo! ¡Pásensela al viejo! Y el viejo era yo. Y yo empecé a voltear, ¿qué se trata, no? Y dije, oye, qué interesante el viejo soy yo. Y uno se ve en el espejo y uno dice, no, pues la verdad no ha pasado, pero el que te está viendo, te está viendo viejo. Los tiempos se están pasando, campeón. Pero no tardes mucho en tomar una decisión. Para nosotros, nuestra familia es todo. Nosotros vivimos y hacemos todo por nuestros hijos y todo por nuestra familia. Yo un día regresé un poco, primero, te comparto, me quedan dos minutos, a ver cómo le hago. Un día, triste, yéndome a una reunión en Estados Unidos, antes de Navidad. Y ahí encontré cuál era mi mejor negocio. El negocio número uno que yo tenía que cuidar. Esta vez, andaba un poquito perdido, como muchos a veces nos sentimos. Yo también he llorado igual que tú, también he estado en situaciones difíciles igual que tú, sin saber si estoy haciendo lo correcto, si el tiempo que estoy invirtiendo está correcto, porque a veces no ves las cosas que están sucediendo. Y a veces la cimentación nunca se ve, ni las raíces nunca se ven. Y entonces traigo, era una Navidad, festivales, y en mi maleta encontré una foto que le dio sentido a mi vida. Y entendí por qué mi vida es mi vida. Y entendí por qué mi familia es mi familia. Y esta foto era la foto de mi familia. Y me entregaron una dedicatoria, y esta dedicatoria decía, mi amor, papito, dondequiera que te encuentres, cuídate mucho, porque te estaremos esperando en casa. Con amor, tu esposa, Susana, tus hijos, Vladi, Paulina y Sebastián. Y ahí entonces, en campeón, encontré mi sentido. Mi familia. Y termino y me robo, me robo tres minutos. Me robo tres minutos. Vamos a, este hace tres meses atrás, dimos un seminario en Hermosillo, en nuestro grupo. Y no había orador, y entramos nosotros, y yo en mi cuarto, no hallaba cómo hilar las palabras y cómo terminar. Y un amigo, Oscar Velasco, me había mandado un CD de música. Empecé a escuchar la música, y la primera canción que escuché se llamaba Imagina. Y yo dije, en alguna ocasión yo había escuchado a un cassette donde el fondo era la canción de Imagina. Entonces puse la canción de Imagina y empecé a escribir mi historia, que es tu historia. Tu historia es mi historia, y en cada persona se repite la historia. Tarde o que temprano se repite en alguna parte, nos cruzamos y tomamos decisiones. Mi historia se repite contigo. Y en este momento de reflexión, empecé a notar, en la misma original en la que estaba yo, porque estaba escribiendo, te lo traigo. Y es momento de reflexionar. Te voy a hablar de corazón. La palabra clave es que espero que me escuches. La palabra clave es Imagina. Cuando todos entramos, todos tenemos un sueño. Y los sueños, campeón, se hacen realidad. Afirmar el contrato, nunca te imaginas hasta dónde puedes llegar. Solo entras porque no hay riesgos, y no hay nada que perder. Imagina el del día en que tú puedas pagarte tus deudas. Imagínatelo. Imagínate el día en comprando tu primer carro, tu primer automóvil nuevo. Imagínate el día en que seas presentado como un nuevo plata, un nuevo oro, un nuevo platino. Imagínate cómo estará la sensación de tu grupo. Imagínate el orgullo que siente tu familia. Imagínate el día en que la gente te felicita porque reconocen tu esfuerzo, te aplauden. Imagínate el día en que llegas a Esmeralda. Tu familia, contigo, tus amigos, los que han estado contigo, los que sufrieron y compartieron contigo abrazos, tu música, tu bono, tu libertad. Te lo puedes imaginar. Imagínate el día en que llega tu primera invitación a compartir tu experiencia y tu historia. Imagínate el día en que llega tu primer CD, tu segundo CD, tu tercer CD, y constantemente te dicen que tus CDs los usan como punta de lanza en sus grupos. Imagínate la sensación y el orgullo que sientes cuando alguien te lo dice. Imagínate el día en que la gente te empieza a reconocer porque has trascendido en la vida de otras personas. Te lo puedes imaginar. Imagínate que tu gente empieza a agradecerte porque tuviste el valor y el coraje de quedarte en este negocio cuando todo el mundo se iba. Te lo puedes imaginar. Imagínate que tu familia empieza a reconocerte y empiezan a entender que lo tuyo es algo que vale la pena, que eres el centro de atención de tus hermanos. Aún siendo el menor, te reconocen como el ser pensante y el más confiable. Y ahora te dicen que eres el orgullo de la familia. Te lo puedes imaginar. Imagínate el día que empiezas a sobrar flujo de efectivo para invertir en activos que te generen ingresos pasivos. Te lo puedes imaginar. Algún día seas diamante en ingresos pasivos. Imagínatelo. Imagínate que ahora llegas con tus padres y te comprometes con ellos y les dices, a partir de hoy, los gastos de la casa corren por nuestra cuenta. Y ellos sin saber qué te dicen, sin saber qué pasa, te dicen gracias. Y te dicen estas palabras. Eso me hace entender que trajimos un hijo bueno a este mundo. Imagínate la sensación, el orgullo de tus padres al hablar de ti. Imagínatelo. Imagínate el día en que puedas llevar a tus hijos tres veces en el año a Disney, en el mismo año. Ver sus rostros, ver sus caras, sus ojos, sus sonrisas. Te lo puedes imaginar. Imagínate el día donde tú puedes decidir qué hacer con tu vida, de tener opciones. Imagínate que empiezas a viajar por todo México, por todo Estados Unidos, Argentina, Dominicana, Puerto Rico, Brasil, España, Canadá, Panamá, Venezuela, Italia, etc. Imagínatelo. A lo mejor quizás para ti no sea mucho, pero para un puelerino de donde venimos, creo que sí es mucho. Imagínatelo. Imagínate comprando una casa a la que siempre quisiste y luego comprando otra mejor. No solamente con alberca y con buenos cuartos, sino con esa cancha de básquetbol que tanto te dio. Con mucho patio y cuartos bien amplios. Imagínate ahora construyéndote una escuelita de básquetbol para niños. Gracias a que hoy tenemos flujo de efectivo y de sobra. Si quieres regresar al deporte, lo mucho que él te dio en la comunidad. Imagínatelo. Imagínate que ahora puedes comprar tu jaguar de lujo. Le he contado que siempre soñaste y ahora pues ya no pasas desapercibido en tu pueblo. Te lo puedes imaginar. Imagínate que el día... Imagínate que llega el día en que te presentan en una convención. Ante 10.000 personas. Como un nuevo diamante. Y ahí están tus hijos, tu esposa, tu familia, tus amigos que creyeron en ti. Ver sus caras, sus ojos de alegría y muchos de ellos llenos de lágrimas. Porque entienden que a través de tu triunfo, el de ellos es también posible. Te lo puedes imaginar, campeón. Imagínate que ganas el respeto de todos porque te convertiste en un ganador. Gracias a dos puntos claves de éxito. Compromiso y persistencia. Imagínate el día en que salgas tu fotografía en la portada de la revista, en la empresa. Y ahora tú eres el artista principal. Algo que siempre soñaste salir en esa fotografía. Imagínate el día en que te llega la primera invitación a tu club de diamantes. Llegas al club de diamantes. Ya están tu esposa y tú solos en la habitación. Mirando por el balcón. La belleza del atardecer. Se cruzan las miradas. Lágrimas en los ojos. Un abrazo. Un beso en señal de triunfo. Y de saber que se cumplía una meta que se inició en una convención. Te lo puedes imaginar. Imagínate que llegas a tu club de diamantes. Pero no vas solo. Sino vas acompañado de otro diamante. Imagínate que ahora puedes ir a otro club de diamantes. Pero no vas solo. Sino que ahora vas con dos diamantes. Te lo puedes imaginar. La sensación y el orgullo que se siente cuando te dicen. Eres de nuevo diamante. Sí. Pero traigo a otro. Imagínatelo. Imagínate dar un seminario a tu mismo grupo. Y poderle decir en la plática del liderazgo. Lo mucho que lo has apreciado. Y le da las gracias por confiar en esos tiempos difíciles. Ya que sin ellos el diamante no fuera posible. Imagínate que tu misma gente se levanta, te aplaude y reconoce tu triunfo. Que reconoce tu triunfo y se levanta una ovación por más de cinco minutos. Y la gente te aplaude y te aplaude. Tu mismo grupo. Te lo puedes imaginar. Tus sueños se hacen realidad campeón. Porque esta historia es nuestra historia. Y la gente te aplaude.